Y hoy hemos prácticamente desayunado con la noticia de que el ex embajador estadounidense Manuel Rocha había sido detenido en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se le descubrió que fue un doble agente de Estados Unidos y Cuba. ¿Cuál ha sido la reacción de los asambleístas bolivianos a esta noticia? Escuche. A veces nuestras autoridades tendrían que haber hecho un pronunciamiento, ¿no? Como ejecutivo. Cuba seguramente va a hacer su papel de hacer un juicio como corresponde. Es impresionante hasta dónde llegan los tentáculos de la dictadura cubana. Es impresionante que hayan llegado hasta el servicio exterior de los Estados Unidos, de la potencia más grande del planeta. Es impresionante también que los aparatos en el año 2002 de inteligencia de nuestro propio país, desde el Ministerio de Gobierno, desde el Ministerio de Defensa, no se hayan dado cuenta en su momento de que en la embajada americana había un agente cubano. Están sacando muchas conclusiones, ¿no? Simplemente yo voy a decir, en aquel tiempo, este personaje ha sido nefasto para la democracia boliviana. Decía que no deberían de votar para el compañero Morales. Si votan por eso, toda la ayuda norteamericana iba a cortarse. Y nosotros en 24 horas estábamos muertos, pero los hemos sacado a los norteamericanos en todas sus actividades. Sí, eso he visto las noticias. La pregunta es, ¿desde cuándo? He sabido también por informaciones de prensa que él, antes de estar en Bolivia, fue diplomático en Cuba. Quizás es ahí cuando lo reclutaron. No sé, todo eso es especulación. El hecho es que él tuvo una injerencia inadmisible en Bolivia, y ya no sabemos cuál era el propósito de esa injerencia, porque cuando dijo que si los bolivianos votaban por Evo Morales se iba a enojar el imperio, obviamente la mayoría de los bolivianos nos enojamos. Hasta yo casi voto por Evo Morales. Casi, porque no lo hice, pero estaba pues enojado, ¿no? Entonces, nos preguntamos tantos años después si eso no fue.